En este siguiente video les voy a hablar sobre los selladores de cosetas y visuas. Los selladores se pueden colocar en las molitas y los dientes que estén sanos, que no tengan ninguna caries. Es más recomendable que se los coloquen a los pacientes que ingresen al tratamiento de brackets, porque les ayuda para prevenir las caries. En los dientes y no tener tantas para tener correctos su tratamiento. No se pueden colocar en los dientes de enfrente, solo en los de atrás y en los dientes que estén sanos de caries. ¡Gracias!